hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? bienvenido a otro video de ASFR acá en el canal de Sasha ya sabes que aquí te invitamos a dormir muy muy bien yo pago suscríbete y activa la campanita si no lo estás hoy haremos una relajación guiada si te gusta este tipo de videos recuerda que así con mi like haremos un video igual de relajación guiada ahora sí, ponte cómodo y disfruta de este nuevo video que traje para ti hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? bienvenido a este ejercicio de relajación guiada que haremos a continuación para que te duermas en minutos y sobre todo, para que te relajes mucho lo primero que debes hacer es ponerte o colocarte en una posición cómoda relajación guiada relajación tu cuerpo respirar profundo comencemos con unos simples ejercicios de relajación respira profundo muy bien respira profundo respira profundo inhala exhala 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 Muy bien. Ahora hazlo con tus muñecas. Si estás como yo, te va a tranquilo todo. Muy bien. De un lado a otro. Perfecto. Relaja tus manos. Haz presión con tu pulgado en tus manos, en la palma y verás como se siente de pie. Puedes imaginar que lo estoy haciendo en tu mano. Si te causa mayor relax. Hagamos presión de esta manera en la parte del dedo pulgar y en el borde. Muy bien. Ahora acá el cuello. Hacia atrás y hacia abajo. Repítelo varias veces. Y comencemos con los hombros. Relajémonos. Muy bien. Así, muy bien. Un hombro y el otro. Muy bien. Estiramos los brazos. Y si estás acostado, puedes hacer los mismos con tus pies, los tobillos. Prueba hacer movimientos circulatorios con tus pies. Muy bien. Y ya nos sentimos mucho mejor. Muchos más relajados. De un lado a otro. Muy bien. Concientámonos un poco. Así. Yo ya me siento mucho más relajado. Ahora cierra tus ojos. Perfecto. Concentrate en el sonido. Concentrate en el sonido. De mi voz y mis manos. Que pasan lentamente por tu rostro. Y te agaricia. Muy bien. Ahora visualiza. 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 Ese lugar. Ese lugar que tanto te gusta. Donde te sientes muy bien. Si no te vienes aún a la cabeza. Yo te describo un lugar. Un lugar que tanto sería mucho relajado. Imaginemos una montaña. Verde. 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 Verde el buen olor es aire fresco a naturaleza, a pino que te llega hasta los pulmones te limpia todo el cuerpo internamente en cada bocado diario te sientes bien, estas super relajado, estas en armonía contigo mismo siente como el viento acaricia tu cara suavemente y acaricia tu cabello, siente como el aire hace el viento por tu cabello no acaricia, te acaricia toda la cara, te acaricia las mejillas, te acaricia el cuello, te acaricia pareciera hecho a posta, pareciera que el viento esta jugando a tu favor para acariciar todo tu rostro para hacerte sentir bien, para relajarte, para recolarte ante este estupendo momento de relajación total y profundo siente, siente a lo lejos, escuchas esa caída de agua que tal vez a lo lejos hay un rio, hay un lago y probablemente hay algunos animales jugando ahí hay cismes que están nadando flotando en el agua, hay muchos patitos también que nadan y tu no puedes más que apreciar toda la belleza que te rodea, que te circunda, cada detalle es perfecto cada detalle te brinda relajación, te brinda armonía y te das cuenta que el mundo es precioso, es perfecto, que hay tanta belleza, hay tanta belleza que casi casi lloras, que te duele el corazón de tanta belleza que tienes alrededor de ti y que por mucho tiempo no has sabido apreciar porque estabas muy ocupado o estabas distraído, pero ahí está, cada mínimo detalle que se presenta delante de ti es perfecto, es hermoso, el mundo tiene mucha energía positiva para ti el mundo está lleno de belleza, pero solo los ojos más agudos pueden verla y hoy tú la estás viendo, la percibes, te llena de alegría, te llena de emoción, te llena de sentimiento un mundo tan hermoso y tan conmovedor al mismo tiempo, que te vienen ganas casi de llorar, pero son lágrimas dulces, son lágrimas de alegría, de romanticismo todo, todo y cada uno de esos detalles, son perfectos, la montaña, las montañas verdes, el césped mojado, el agua de un color azul marino, todo es perfecto las flores amarillo, las flores amarillo, las flores amarillo, las flores amarillo, el olor, el olor amarillo, que te persigue a un pino fresco que te envuelve en un ambiente mágico, es mágico, no tiene otro nombre, es perfecto todo es perfección, es tu lugar sagrado desde hoy, es un lugar para sentirte bien, es un lugar para llorar de felicidad, es un lugar donde cada detalle es perfecto y tú estás feliz, estás feliz, estás feliz, estás relajado, quieres dormir, quieres dormir sabiendo que todo está bien, quieres dormir sabiendo que te vas a despertar con las fuerzas y energía porque estás feliz porque estás en un lugar pensado en cada detalle para tu relación, un lugar pensado en cada mínimo detalle para hacerte dormir, para hacerte estar bien, para envolverte en felicidad y lo que es mejor aún, este lugar estará aquí, siempre, en tu mente, en tu corazón, estará siempre a la mano, para cada vez que lo necesites solo tienes que cerrar tus ojos, relajarte, y ahí está, está siempre a tu disposición muy bien, ahora preparémonos para salir del ejercicio, pero sabiendo como yo lo diría que puedes regresar cuando quieras respira profundo y a la vuelta regresiva de 5 podrás abrir tus ojos 5 4 3 2 1 puedes abrir tus ojos 2 3 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 6 7 7 8 9 10 9